hola amigos de la polémica cómo están yo julio cómo vamos muy bien esperamos que todos estén igual de bien que nosotros y bueno voy a hablar un poquito de la final queremos queremos la verdad me parece un partido supremamente entretenido a pesar de que desde que arranca el partido en el minuto cero el tolima sale a convención nacional es un partido que a ser totalmente claros en eso que verdaderamente el tolima fue muy superior en el primer tiempo y los dos goles muy rápido y los dos goles al minuto 37 el tolima ya había empatado el partido la serie perdón ya había empatado la serie y verdaderamente ya tú te vas al entretiempo ya con el partido empatado la serie empatada ya era salir al segundo tiempo pienso yo que Hernán Torres lo puedo haber pensado así si salen como a arrasar y a demostrar ese fútbol que tiene claro que no hay más opciones no hay además por ejemplo el tolima tiene unos jugadores que para mí verdaderamente marca mucho la diferencia como es el caso de Ibargüel Anderson Plata por ejemplo este muchacho Lucumí un muy buen partido también o sea un muchacho imparable como yo antes de cabezazo como era que bueno la final pues seguía en el Ida en el Ida en Medellín ¿cómo la vio? ¿goles de arquero o marítimo de nacional? yo digo que ese tipo de goles ese tipo de goles la verdad hay que disfrutarlos yo digo que eso es el victor del jugador pero en ese caso no es delantero sino del lateral de nacional que Candelo es un poco afuera de Domínguez y la lanza recordemos que en el primer partido en en mi caso pues el primer balón que fue el de Candelo rebote pues es gol de arquero pero tampoco es fácil un rebote y a esa velocidad a esa velocidad me parece que no ya el segundo o el que fue un golazo de Candelo es que esos goles hay que para mí si está claro con la desconcentración de arquero pero no quiere decir que no son golazos ni que no hay o sea precisamente es que estoy no esperando el tiro desde la mitad de la cancha yo digo que por eso digo o sea lanzamientos y si tú las narizas como debe ser y como lo hicimos prácticamente el balón le entra perfecto cuando el arquero le pegó a donde le tenía que pegar pero el arquero de pronto tiene algo de complicidad también pero yo digo que es más difícil que el que patea pero no sé si es más difícil que el que patea pero no sé si es más difícil que el que patea pero no sé si es más difícil que el que patea o sea fue una recuperación porque están culpando mucho a domínguez que regaló claro lamentablemente tuvo un lugar es difícil juzgar así 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 fue de malas para mí fue más infortuño el hombre sí desafortunado realmente que otra cosa más que le regalaba el balón el gol entonces yo creo que ese 3-1 fue justo para Nacional a pesar de que empezó perdiendo eso fue el partido de Medellín ahora lo que nos está hablando y en el partido ya en Niva que claro Tolima se la arrasa cambiaron goles muy rápido y yo creo que los hinchas de Nacional y verdaderamente la posesión en ese momento la posesión en ese momento era casi del 70% del Tolima y no se le veía a Nacional Nacional y no se le veía a un equipo totalmente perdido no se le veía o sea uno veía a Larry Herrera totalmente desesperado en el banco porque ni siquiera el Pisis ni nada sabía que hacer con él es que el Tolima juega muy bien o sea hay que decirlo cuando el Tolima está en esa sintonía Cataño también juega muy bien a pesar del penalti y todo pero es un jugador es un equipazo es un equipazo y creo que un huevo no lo decimos ahorita acá lo hemos dicho durante todos los videos que hemos hecho en seguimiento a la liga colombiana pero yo si quiero dejar algo acá dejar acá claro y es que Nacional ha sido un equipo inteligente a la hora de contratar ¿sí? ¿por qué? digamos nos hemos dado cuenta con el paso de los torneos de que los últimos tres torneos los ha ganado la jerarquía es que me refiero yo por ejemplo cuando ganó el América a quien tenía habían traído por ejemplo a Adrian Ramos que es un jugador de categoría selección Colombia jugó en Europa o sea él tenía su recorrido y así sucesivamente los otros equipos han contratado jugadores de categoría para poder quedar campeones Nacional lo hace lo mismo con Alexander Mejía con Giovanni Moreno con Orla Pau más de 30 años pero son jugadores que tienen muchos partidos encima mucha experiencia pero eso eso para mí también gana gana ese tipo de partidos claro pero es que desgraciadamente Millonarios tiene mucha equipaz mucha o sea muchachos muy talentosos eso es la verdad pero yo le doy mi concepto de buen equipo hasta en el barrio hasta en la casa hasta en la esquina si usted tiene un arquero seguro un defensa seguro y muy bueno y un delantero que la mete ya tiene un equipazo a pesar de que tenga otro a mí me parece que la razón de ser de que Nacional a diferencia de los torneos pasados haya funcionado o por lo menos nada ha funcionado porque a Nacional siempre le han llegado hace un año unos años le siguen llegando igual y lo que pasa es que y lo que pasa es que y lo que pasa es que no juega en Quintana es que Quintana en el torneo pasado le regaló los goles al precio dominguez o sea a eso también voy que así como le dan duro a dominguez o le dan duro al hombre al arquero de Colina porque te acuerdas el año pasado el torneo pasado nació en Quintana cuántos goles no se dejó bueno se dejó decir desafortunadamente pero es que ya la ha pasado errores garrafales no más que un millonario es un error por debajo de las piernas luego un error por el motor y me salió mal el caso es que el caso es que a lo que yo vengo es a mi se me hace que también un millonario que me encanta ese tipo de jugadores que en un momento decisivo tú metes a un de guía que es campeón de libertadores eh más de siete títulos o sea creo que el grupo de jerarquía de millonarios la verdad es Mac de pronto el resto de muchachos muy jóvenes y eso yo de pronto esa presión y todo eso que se yo creo que un educador del estadio se le viene encima muy joven pero si hay que dar algo claro también y es que desde el penal de Cataño cuando se dejas expulsar ahí cambia totalmente la jugada la jugada polémica del partido ya sucede con lo que hablaba Cataño y el penalti que pues digamos también fue un tema pues penalti si fue penalti lamentablemente no lamentablemente no ya con el tema del bar cualquier toque que se haga si le va a dar el balón y no le da el balón y le pega el otro penalti nada que hacer hace así oxíquio pues sin culpa que no se que puede dar una fue penal punto ahora pues hombre yo digo Cataño lo critican porque por lo mal pero a mi me parece si de pronto no le dio el total los zapatazos pero a mi tampoco me parece que lo había cobrado tan desacomodado creo que la virtud también la tiene mucho en la que lo nacional mía y adicional yo siento que me tiene tanta virtud en eso que hasta se adelanta en el rebote y hace que el hombre llegue mal y es que el hombre se tira con la plancha es que la embarro ahí si fue el error es más me parece más error me parece más error y la jurada posterior al penal que el mismo penal que el mismo penal que dice que suena amarilla por ejemplo no tachos arriba no tachos arriba eso es el concepto de cada uno pero a mi tachos arriba es el arquero el arquero primero no huye tanto con las piernas el arquero puede ir de hecho con el puerto y con la cara si un tipo si usted se le para puede usar la carne y si le para con los tachos pues usted le puede hasta partir la cara a una persona entonces digamos en esa sintonía no estoy tampoco con el tema ese pero bueno nacional finalmente se encuentra también con un gol al final si claro que se encuentra fue un golazo lo digo pero también se lo encuentro se lo encuentra en un momento pues imaginen y recién entra Harlan y Harlan entra a darle el título prácticamente al verde ¿no? exacto y también me parece curioso el Harlan tenía o sea le da el título a nacional y creo que el hombre tenía muchas sensaciones del pasado porque no le había ido también pero gracias a Dios ahí se le dio al hombre la oportunidad muchachos muchas gracias muchas gracias por estar con nosotros por hablar la otra será seguramente para millonarios para América veo más segura millonarios esperamos que obviamente acá hablamos de una manera objetiva de los equipos esperamos un buen una buena liga 2 que comienza el 10 o sea el 10 de julio muy rápido esto en nuestra página subimos el nuevo calendario de este año también lo pueden ver ahí ahí lo colocamos pero hay un cambio la de mayor iba a empezar de hecho el 3 de julio muy rápido después pero finalmente lo postregaron una semana más empieza el 10 de julio amigos muchas gracias por seguirnos gracias por suscribirse en nuestras redes sociales yo Julio gracias por todos a ustedes muchas gracias ahí estamos los escuchamos gracias 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 gracias